Vamos al Cruci Club, es de mi libro, que es en italiano, así que las palabras son en italiano. También las preguntas y las otras preguntas y los resultados, donde he puesto mi mano, son en italiano. Vámonos a descubrir si sabes todo sobre Club 57. Voy a preguntarte. Una de las materias favoritas de Eva. Después, el lugar donde puedes comer y beber más cool en la manzanares del pasado. Otra. ¿De dónde es JJ? Otra. El trabajo de Rupen en el pasado. Después. Nuevo hombre de la abuela de Delayla. Después. Veiro es la jefa del AS. Después. Después. El teléfono del futuro, se llama. Después. Lo que toca a JJ cuando canta. Después. Después. Lo es el abuelo de Eva. Otras preguntas. Lo es el lugar de los guardianes del tiempo. Después. El nombre del perro de Manuel. Después. La ciudad donde vive Eva. Después. La chica que quiere JJ en Italia. Después. Lo que ayuda virtualmente a Aurek. y por fin. El hermanito de Eva y Rubén. Puedes comentar con todas las respuestas correctas. y nos vemos con un otro video. Esta es una muy rápida grabación de la página. Voy a darte ayuda. Si no te recuerdo a todos. Saludos. Recuerdo que soy de Italia. Y me emociono muchísimo grabando. No puedo hacer nada para cambiar. Porque lo que grabo con el celular aquí. Es lo que voy a subir. Porque tengo solo mi celular aquí. Y la conexión es... No siempre es mala. Pero a veces lo es. Y este año es la mejor. De todos los años. Así que soy muy feliz. Y... Por fin. Tengo muchísimos problemas. Soy enferma. Y otras cosas. Así que por favor. Puedes seguir. Ser bueno conmigo. Gracias. Porque... Yo... Quiero muchísimo... Ustedes. Y... Trabajo... Aunque yo... Soy... En mis vacaciones. Y intento. Así que espero que puedes... Entender que... Ves... Ves quiero muchísimo. Y... No puedo estar sin ustedes. Porque ustedes... Son muy dulce conmigo. Bye. Bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.